Ha sido aprobado. Con 79 votos a favor, la plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de ley de las regiones, que pretende brindar, entre otras cosas, apropiación de los recursos del Presupuesto General de la Nación a los departamentos. Para que esos proyectos de inversión se puedan viabilizar, para que los gobernadores y alcaldes comiencen a quitarse las rodilleras, para estar en las entidades aquí en Bogotá, pidiendo por favor ese recurso que se merecen, que requieren. Esta ley da vía libre a los departamentos para que tengan una autonomía mayor para ejecutar los recursos y diseñar proyectos, a la par que armoniza las relaciones entre la Nación y los territorios. Podrán tener presupuesto, podrán tener acceso a recursos nacionales, podrán tener autoridades escogidas autónomamente, en fin. Para la Federación Nacional de Departamentos, la apropiación de este proyecto es de suma importancia, ya que impulsará los procesos de ordenamiento territorial. Importante en el sentido de que va a actuar de manera muy dinámica como articulador, por supuesto de los distintos departamentos, pero va a incursionar como facilitador de los distintos procesos de desarrollo regional. Ahora el proyecto pasará a sanción presidencial y todos los departamentos del país interesados en aprovechar las ventajas de la nueva ley pueden hacer parte. Pueden presentar proyectos de desarrollo.